De llorar mucho, de pelear mucho, de gritar mucho. He terminado un poco tenso esta semana. Pero van a ver que la cosa se pone bien fuerte. Bueno, pero primero hablamos de tremenda escena que nos regaló Giovanni Ciccia junto a Franco Veneno. Igual que a todo el elenco, ¿no? Pero claramente esta escena se apoyó muchísimo en ellos dos, al igual que en Alicia de personaje. Y la verdad que ha sido potente, ¿ah? ¿Cómo nos han pasado de tantas emociones en un solo instante? Es que la ventaja de la historia, en Al Fondo y Sitio, es que todos tienen su momento. Entonces el momento en el que te da el drama es donde, porque todos nos hacen reír todos los días. Todas las noches nos reímos con ellos y con todas sus ocurrencias que ya de por sí para un actor hacer reír es difícil. Pero cuando tú ves el cambio a un actor que tiene el drama y sobre todo con este secreto que estábamos todos los días, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo se enteran? Ayer les dije, las mentiras tienen patas cortas. Exacto. Y los actores saben, como nuestro productor de ahora, Bruno Garnal. Sí o no, Bruno. Las mentiras tienen patas cortas. Yo he actuado con él. Hemos actuado juntos. ¿Han actuado juntos? Actuado juntos. No decimos en... ¿Mejor no? No tenemos detalles. Pero es un tremendo actor, ¿ah? El señor Bruno Garnal es un tremendo actor. Bruno, no sabía que eras actor también. Tienes tus cositas. Ah, y Giovanni Ciccia habló, así como el level de Bruno, habló sobre la escena, pues, ¿no? Sobre cómo se construyó, se desarrolló. Es tan complicada, además de haber sido. Y que viene también, ¿no? Que viene. Eso es lo que todos queremos saber, señora. A ver, señor Giovanni Ciccia, por favor. Señor Giovanni Ciccia, mande. Giovanni Ciccia contó detalles inéditos de lo que fue grabar escenas de intensa carga dramática, donde su personaje, Diego Montalbán, descubre el engaño de su engreído Cristóbal por quien lo apostó todo. Se grabaron varios días. Han sido semanas de grabación muy duras, de mucha bronca, de mucha ira, de llorar mucho, de pelear mucho, de gritar mucho. He terminado un poco tenso esta semana. Pero van a ver que la cosa se pone bien fuerte. Los capítulos que se vienen están bien intensos, bien bonitos. Y hay muchas sorpresas. Hay cosas que van a pasar que van a sorprender a más de uno. El actor tuvo que reunirse con Franco Penano, analizar este giro inesperado en la trama entre padre e hijo, para luego interpretar este delicado momento de sus personajes. Con Franco andábamos nerviosos, ¿no? Porque sabíamos que se venían escenas largas, con mucho texto y muy intensas. Y hay que encontrarle el ritmo y el tono para que no sea solamente una serie de gritos o de histeria, ¿no? Hay que trabajar texto por texto. Pero eso es algo que hacemos los actores para que la gente disfrute. Exactamente. Así que se vienen cosas muy buenas. Sí, sí, la serie está genial. A partir de este quiebre en la trama de El Fondo y Sitio, se revelará más detalles del universo de su personaje, Diego Montalbán. Diego Montalbán, pues, este... Creo que a pesar de ser un villano, tiene algo, tiene un corazón y tiene un dolor, ¿no? Él es así, no gratuitamente, ¿no? Hay que ver cómo ha sido su infancia, cómo fueron sus papás con él, ¿no? Tiene un pasado que se va a empezar a ver en la serie. Mira, precisamente ahí veíamos a Giovanni Sixia junto a otro actor reconocido, Bruno Bernal. Bruno Bernal. Y de ahí ha hecho Clau también. ¡Ay, Bruno! Es una caja de sorpresa. Me encanta. Yo lo hemos hecho en nota cuando estábamos en América Espectáculo. Lo entrevistábamos a Bruno Bernal. ¡Bruno! Y ahí ha colgado las tangas ya. Mira tú, de verdad. Tiene su pasado actoral. ¡Espera! 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 Gracias por ver el video.